Quiero saber algo, ¿qué pasa con el América en el apronte para el partido frente a Tigres? Me voy con el señor César Caballero, que vayas y sabes. César, antes que nada, ayer acá yo decía que América, hoy por hoy, es el mejor equipo de México. Te lo pregunto, ¿es América el mejor equipo de México? ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás, Jorge querido? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, me parece que esta pregunta es de las más fáciles que me han hecho en toda la vida y lo voy a contestar tranquilamente. El América, por supuesto, que es el mejor equipo del fútbol mexicano en este momento, y no lo digo yo, lo dicen los números. Es un club que ha obtenido 39 puntos de los 48 que ha disputado en este momento en la apertura 2023. Este torneo es el mejor en la historia del Club América. Cuando nos referimos a torneos de 17 fechas, ya con 39 unidades sumadas, todavía con un partido por delante, son números que superan a los torneos realizados por gente como Fernando Ortiz, como Santiago Solari, Miguel Herrera, técnicos que tuvieron realmente un impacto importante en el Club América en la fase regular y que hicieron cosas extraordinarias con este equipo. Sin embargo, Andrés Yardine ha encontrado todavía un mejor rendimiento. El América tiene el partido contra Tigres el fin de semana. En dado caso de ganar, sumaría 42 puntos e impondría un nuevo récord en la historia del fútbol mexicano para estos torneos de 17 fechas, lo cual sería histórico, más allá de lo que sucede en la liguilla. Si nos vamos a otros números, las Águilas suman 37 anotaciones. Es la mejor ofensiva del fútbol mexicano. Les han anotado solamente 14. Es la mejor defensiva del fútbol mexicano. Y también hay que destacar que gran parte de esos 14 goles se los marcaron en la primera parte de la apertura 2023, lo cual te habla de los ajustes que ha hecho el cuerpo técnico, de que por fin han encontrado también gente importante y gente que se ha hecho sentir en la zona de defensa y que además hay mucho compromiso por parte de los delanteros para hacer ese sacrificio físico y ayudar en defensa y que también el América sabe muy bien llenar los espacios a lo largo y ancho del terreno de juego. Entonces, por donde tú lo veas, el América realmente está jugando a un nivel excepcional. ¿Cuál es el gran problema para las Águilas? Que si no son campeones, el fracaso todavía va a ser más grande. El americanismo espera que todos estos números que te acabo de decir se van reflejados en la liguilla y que termine toda esta historia con el título 14. De no lograrse va a ser un rotundo fracaso para la institución. Y estoy seguro que también Andrés Jardín y su grupo de jugadores van a llegar a la fase final con una presión todavía más grande por todo esto que han hecho que es extraordinario durante estas 16 jornadas de liga y todavía el partido que aún les resta por delante. Hablemos también de la actualidad del América. Van a visitar a Tigres el próximo sábado en el estadio universitario. Hoy regresaron a los entrenamientos, pero lo hicieron con tres ausencias. La primera de ellas, Kevin Álvarez, el lateral derecho del América y de la selección mexicana, presentó un fuerte cuadro gripal acompañado por fiebre. Vino aquí al club, fue revisado por el cuerpo médico y ellos tomaron la decisión de que Kevin regresara a su casa, descansara y dependiendo su evolución se va a reincorporar en los próximos días al entrenamiento azul crema. Por otra parte, Leonardo Suárez sigue recuperándose de una distensión muscular en la pantorrilla. Lo más probable es que no lo veamos contra Tigres, mientras que Alejandro Sendejas presentó una ligera carga muscular después del partido contra Tijuana. Hoy estuvo en el gimnasio, pero se espera que entre miércoles y jueves vuelva al entrenamiento americanista y que por supuesto esté en la convocatoria para enfrentar a Tigres. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo, Jorge, querido. César, sabemos que estás apurado. Bueno, yo digo, César, cuando escucho a César, me parece escuchar a José del Valle. Lo cual está instalada la postura esa que no ser campeón es un fracaso. Yo digo, qué lástima, ¿no? Que no puedan ser felices por un ratito, aunque sea porque están temerosos constantemente de fracasar al no lograr el campeonato. En el fútbol y en muchas partes de la vida del ser humano se pierde más de lo que se gana. Pero cuando se gana, se disfruta al máximo. Pero aquellos que tienen un buen camino no son felices, no son felices, porque siempre están con el pendiente de si podrán ganar. Si no, son todos unos burros, no sirve para nada todo lo que hicieron y son unos fracasados. Qué horrible tiene que ser vivir de esa manera. Hay una frase muy bonita que aplica para la vida. Qué horrible, qué horrible. Hay una frase muy bonita que aplica para la vida. Escuche esto. Quien vive en el pasado vive en la nostalgia y quien vive en el futuro vive en la ansiedad. Bueno, es un poco eso, ¿no? Está bien, sí, pero... Se vive en la ansiedad de que todavía no se ha ganado. En América es totalmente cierto. Debe vivir el presente. Debe disfrutar este presente. Y ahí en ese camino se va a ir encontrando. Ahora, futbolísticamente, y ya sacando todo este tema romántico, pues cada partido irá dictando si Jardine es el ideal. Sí fue un partido en donde te expulsaron un jugador y todo cambió ahí. Pero no puede... Yo estoy de acuerdo en que no puede aferrarse a ese argumento constante. Si no se gana, es un fracaso. Les soy sincero. En Valle, Pedrosa, siento ternura por ustedes. Gracias. No pueden disfrutar el momento porque están preocupados por el futuro. Qué pena me da. Qué pena, muchachos. Porque aparte es una frase sumamente populista eso de que lo único que... Si hay algo populista en la vida es que lo único que sirve es ganar. Y eso no es así. Los equipos grandes, para los equipos grandes, lo único que sirve es ganar. Equipos populares. Yo poné un ejemplo. Hablemos bien. Equipos populares. No, no, no. Grande. Grande. No, grande no. Para mí no hay más grande que Danubio. Bueno, yo poné un ejemplo que te va a hacer daño. El Atlético de San Luis. Te voy a poner un ejemplo que te va a hacer daño, pero te va a servir. Te va a hacer daño, pero te va a servir el ejemplo que te voy a poner. Hay clubes... A ver, ¿qué va a pensar cualquier club en el mundo? ¿Qué sé yo? Peñarol. ¿No? Por decir uno. Peñarol. Peñarol que es un equipo grande. Es un equipo popular. Más ganador en la historia del fútbol mexicano. Por lo tanto, por lo tanto, su vara es ganar. Su vara no es competir. Hay clubes como Cruz Azul, Pumas, Toluca, recientemente Chivas, Rayá. Hay clubes que para... ¿Cuántos campeonatos tiene América y cuánto tiene Toluca, por ejemplo? El América no. El América tiene 13 títulos, el Toluca tiene 10 títulos. Y no es nada más. Ahí va el América. No es de liga nada más. Y esos son de liga nada más. Pero esos son de liga nada más. Si vamos a títulos totales, el América ha rebasado los 30 trofeos, Toluca no llega ni a la mitad de eso. Pero cuando hay un club, lo que pasa es que tú, como tienes la desgracia de no seguir a un club grande, tu nivel de exigencia es muy limitado. Ni Dios permita. Tu nivel de exigencia es muy limitado, Jorge. Sería parte de la manada. Porque estamos acostumbrados a reconocer a equipos ganadores. Bueno, la vara está puesta en otro nivel. Y gente como tú lo tiene que entender. Porque si no engañas a la gente, engañas a lo que a mí me gusta llamar el neoamericanismo. Son equipos populares. Son más populares que otro. Pero grande. Por gente como tú, va a pensar que ganar el trofeo Santiago Solari es suficiente. Pero afortunadamente existimos gente como José del Valle y yo que les decimos a estos muchachos del neoamericano. Me siento mucha ternura por ustedes. Ganar. Ganar y solo ganar. No tengan temor de ser felices, muchachos. Disfruten el momento. No tengan temor de ser felices. Dele, dele. Primero que todo, Mauricio. Gracias por venir, Mauricio. Muchas veces siento que jugo solo en este programa. Es mi obligación. Me calendarizaron. Qué bueno tener a un compañero que puede devolver una pared. A veces es difícil jugar solo, Mauricio. Porque esto, como el fútbol, es un deporte de equipo. Es un colectivo. Jorge, por favor, no engañe más a la gente. Yo no digo que el que pierde es estúpido. El que pierde es burro. Esas son palabras suyas. Por favor, deje de caracterizar mi punto de vista con palabras... Y de Ricardo Peláez también. Segundo. Segundo. Mauricio lo acaba de explicar muy bien. El contexto importa. Eso de que si no se gana es un fracaso, para la América aplica. Para Chivas no. Yo le expliqué el otro día que Chivas ha hecho un temporadón. Chivas ya cumplió. ¿Por qué? Porque aquí aplica lo que siempre dice Jorge, que por cierto no sé cómo no concilia una idea con la otra. Si usted, Jorge, dice que la felicidad se compra, si usted dice que no hay equipos grandes y no grandoses... Míralo, Jorge, mire, mire. A base de billeteras. Entonces, usted, a la América que se construye a base de billeteras y a base de comprar y comprar y comprar, usted, Jorge Ramos, a la América le tiene que exigir el título. Y usted, Jorge, tiene que ser congruente y decir si la América no gana tomando cuenta todo lo que sirvió es un fracaso. Por eso a la América lo vamos a medir por lo que pase en la liguilla. ¿Es el mejor torneo? Sí. ¿Ha sumado 10 puntos más que Tigres? Sí. ¿Cuatro victorias más que Tigres? Sí. ¿Ha marcado más gores que Tigres? Sí. ¿Ha recibido menos gores? Eso es lo que yo le admiro. Hoy a la América le admiro eso. Hoy a la América yo le admiro eso. No vivo pensando en si va a ser o no va a ser campeón del fútbol mexicano. Hoy a la América, y le sugiero a los que no son enfermisos con el tema del título, que disfruten, que no tengan temor de ser felices. Pero es que se están viendo a los extremos. El buen juego, cómo apabullan por momentos al rival de turno, cómo llegan constantemente, tienen un abanico de posibilidades. Cosas que hay que disfrutarlas, muchachos. Después, una decisión arbitral, que normalmente no lo perjudica a la América, pero podría darse una pelota en el paro, una mala decisión. Porque aquí es cuando uno dice que el contexto importa. Si la América viniera de ganar dos campeonatos o hubiese obtenido el último campeonato, uno entiende que eso que dice Jorge es importante y es suficiente. Yo comparto contigo, Jorge, que es muy bien que hay que disfrutar el camino, pero la América tiene cinco años sin ser campeón. La América ya conoció el tener muchos puntos con Solari. Hay otros equipos que tienen mucho más. Jugar bien con el Tano Tis y no lograr el objetivo. Yo creo que el momento, no es que la América tenga que ganar porque es el más grande, no, es que la América también tiene que ganar porque además de ser el más grande, tiene que revalidar lo que no ha hecho desde hace nada. Tenemos cinco años escuchando, ahí viene Chivas, América es el que más tiene, ahí va, y ahora está un título Chivas de la América. Entonces, es momento de que la América gane porque ya no le basta hacer una buena liguilla, le basta, ahora necesita campeonato. ¡Suscríbete!